Hola, Wikimania. ¿Cómo están? Hola. El capítulo de Chile lo veo ahí. Hola. Traigo porras, sí. Bueno, muchas gracias por estar acá y por haber venido a esta pequeña charla. En los próximos minutos vamos a hablar de copyright. Pero quiero, antes de que huyan por aquella puerta, porque pienso que este tema va a ser muy aburrido, quiero aclarar que esto no va a ser una charla legal, no va a ser una charla de tecnicismo, sino más bien es una charla de activismo. Activismo con respecto al fortalecimiento de los derechos humanos en Internet. Pero no de cualquier activismo tampoco. Lo que me interesa acá es hacer una reflexión sobre el activismo de las otras batallas con respecto a los derechos humanos en Internet. De hacer el ejercicio, o que hagamos en conjunto el ejercicio de no pensar solamente las típicas batallas del copyright basadas en el mundo desarrollado, particularmente en Europa y particularmente en Estados Unidos, sino que también hagamos el ejercicio de dar vuelta al mapa y ver cómo se está luchando, cómo se está haciendo activismo con respecto al copyright e Internet y cómo afecta a los derechos humanos. Porque, sincerémonos, si tenemos que hacer un ejercicio, si podemos ver la opinión pública en general en el mundo con respecto al copyright e Internet, vamos a ver que siempre hay una suerte de misma posición, ¿no? Y que es que se grafican las peleas del copyright con esta posición que está. Los titulares de los derechos de autor que sienten que sus obras están siendo utilizadas sin permisos, se pelean con las otras grandes empresas, estas son las empresas tecnológicas, que están haciendo un modelo de negocio con sus obras, ¿no? Y entonces tenemos desde el principio de los años 2000, empezamos, ¿no es cierto?, con estas típicas batallas del copyright con la bajada de Napster, no sé si se acuerdan, son muy jóvenes probablemente acá, pero hasta hace poco, ¿no? Creo que en mayo, donde se bajó el servicio de Groove Shark, ¿no? Esa es la típica idea que se tiene de las batallas del copyright. Esa batalla que, en el fondo, hablan de eso. Hablan de que solamente el problema del copyright en Internet tiene que ver con la bajada de contenidos ilegal de parte de usuarios con respecto a otras obras intelectuales. Nosotros, en estos minutos que nos quedan, lo que queremos hacer es hablar de las otras batallas del copyright. Esta es una batalla importante, pero no es la única. Hay otras batallas del copyright que básicamente están afectando tremendamente los derechos humanos de las personas. Pero además, piensen en el contexto de países subdesarrollados, de países en vías de desarrollo, países que no necesariamente tienen democracias profundas, sino más bien estados postautoritarios, muchos de ellos directamente dictaduras. Estamos hablando de que la lucha para fortalecer los derechos humanos en Internet con respecto al copyright es tremendamente importante para los derechos humanos. Y lo vamos a ver ahora con una serie de ejemplos de una región que yo conozco muy bien, que es Latinoamérica, básicamente porque Derechos Digitales está basado en hacer su trabajo en esta región. Este personaje que ustedes ven acá se llama Agustín Edwards Itzman. Agustín Edwards es un personaje tremendamente conocido y absolutamente polémico en Chile. Él es el dueño del diario más importante de ese país, llamado El Mercurio. El Mercurio es importante no solamente en términos de venta, pero particularmente en términos de influencia política en Chile. El Mercurio es un diario conservador y es un diario de derecha y ha sido desde su inicio acusado de manipular la opinión pública a favor de su posición conservadora y de derecha. Tanto es así que en 1967, imagínense, en 1967, a propósito del Mercurio se crea el lienzo, el cartel más conocido, yo diría, de todo Chile. Y que lo hicieron unos estudiantes que colgaron este cartel en la fachada de la Universidad Católica y que rezaba así, ¿no? Decía, chileno, el Mercurio miente. Y hizo tanto sentido esa simple frase, el Mercurio miente, que pronto esa frase se hizo parte del acervo cultural de todos los chilenos, ¿no? Si ustedes se cruzan con algún personaje de ese país y le dicen y le hablan del Mercurio miente, probablemente todo el mundo sabe de qué se trata y le hace mucho sentido. De hecho, el Mercurio miente, la sola frase, tiene una entrada en Wikipedia que ustedes la pueden ver y que cuenta un poco la historia de esta frase. En el 2003, unos estudiantes agarran esta frase, ¿no? El Mercurio miente y deciden hacer un portal de noticias que un poco hacía un guiño a estos estudiantes que habían inventado esta frase, pero también hacía un guiño de parodia al propio Mercurio, ¿no? A esta posición tan conservadora del Mercurio, poniendo noticias más bien críticas, más bien de tendencias de izquierda. Pero, por cierto, a Agustín Edwards aquello no le pareció muy interesante, no le gustó mucho el chiste y lo que hizo básicamente es hacerle un golpe blanco a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue que reclamó, a propósito de la propiedad intelectual, a Nick Chile, que es el administrador de nombres de dominio en Chile, y dijo que el Mercurio miente.cl, que ahora era de los estudiantes, dijo que esa marca, el Mercurio miente.cl, era más bien una marca del Mercurio, a propósito de su propiedad intelectual, y por lo tanto, pedía que el Mercurio.cl fuera revocado a los estudiantes y fuera para el Mercurio. Cuestión que era muy graciosa, ¿no? En el fondo, diciendo que Agustín Edwards pensaba que el Mercurio miente, no solamente aceptaba que el Mercurio mentía, sino que además decía que esa marca la habían inventado ellos. Y básicamente lo que hizo este arbitraje en Nick Chile fue determinar si había un asunto de libertad de expresión o si no, más bien había un asunto de propiedad intelectual. ¿Qué valía más en Internet? Lamentablemente, en ese año, en el 2003, finalmente lo que se decidió fue que valía más la propiedad intelectual antes que la libertad de expresión, y se le revocó el dominio a los estudiantes del MercurioMiente.cl y se le dio a la gente del Mercurio. Esta imagen que ven ahí, vamos a saltarnos a Ecuador, es la imagen de un documental que se llama Rafael Correa, retrato de un padre de la patria, que lo hizo Santiago Villa, que es un documentalista colombiano. Santiago Villa tuvo muchos problemas para lograr que este documental se viera en las salas de cine y en la televisión ecuatoriana, básicamente porque lo que cuenta ahí, en el documental, es una suerte de relación que hubiese tenido la campaña presidencial del actual presidente Rafael Correa con la FARC. Como tuvo muchos problemas para que este documental se viera, decidió subirlo a YouTube, que es una decisión que probablemente muchos de nosotros tomaríamos si tuviéramos el mismo problema. Unos días después de que lo subió, le llegó una notificación de YouTube a su correo electrónico, diciéndole que habían bajado su documental porque había una reclamación de derechos de autor, porque básicamente su obra violaba ciertos derechos de autor. ¿Cuáles? Bueno, pues en esta obra habían imágenes del programa que semanalmente tiene Rafael Correa en la televisión ecuatoriana, y habían unas pequeñas imágenes que él había tomado y las había puesto ahí. Una empresa española que representaba al gobierno ecuatoriano, lo que dice básicamente es que, lo lamento, esas imágenes no tienen, no están autorizadas por el derecho de autor y por lo tanto toda la obra la tienes que bajar. Le pidió que YouTube lo hiciera y YouTube básicamente lo que hizo fue bajarlo. Este no es el único documental, este no es el único video crítico a la labor de Rafael Correa que ha sido bajado de YouTube, de Vimeo y de otros servicios justamente por reclamaciones de derechos de autor. De hecho, el famoso portal de internet BuzzFeed también sufrió lo mismo con respecto a unos documentos que había subido a propósito de un trabajo periodístico y estos documentos que subieron, los subieron a Script, los documentos trataban sobre las presuntas compras ilegales de material de vigilancia, de tecnologías de vigilancia que había hecho Rafael Correa. Todo ese material lo subieron a un Script. Bueno, nuevamente una empresa española representando al gobierno ecuatoriano le pidió a Script que bajara todos esos documentos con cuál excusa? Bueno, el derecho de autor diciendo que no tenían, que estaban violando el derecho de autor. BuzzFeed luego lo sube a Dropbox y ocurrió absolutamente lo mismo. De nuevo le pidieron que bajaran el documento con la excusa de los derechos de autor. Más allá de que haya sido Correa mismo o simpatizantes de Correa o quienquiera que sea el que está detrás de esas acciones, lo interesante del tema es que se está usando la propiedad intelectual para bajar material y para afectar la libertad de expresión. Pero particularmente lo que es súper interesante acá en el caso ecuatoriano es que se está utilizando no la ley de propiedad intelectual de Ecuador sino más bien la ley de propiedad intelectual la ley de derechos de autor particularmente de Estados Unidos ¿no? la famosa DMCA de Digital Millennium Copyright Act En palabras muy simples la DMCA es una de las leyes más criticadas en el propio Estados Unidos porque en su apartado de Internet básicamente lo que permite es que cualquier titular de derechos de autor le pida al intermediario ¿no? Que puede ser YouTube puede ser Twitter etcétera le puede pedir a un intermediario que baje los contenidos cada vez que él crea que se están violando los derechos de autor lo interesante de esto y lo peligroso es que los intermediarios tienen la obligación de bajar ese contenido básicamente porque si no lo bajan pueden ser considerados responsables de las violaciones de los derechos de autor además todo este procedimiento se hace entre privados ¿no? entre el titular de derechos de autor y el intermediario y no hay ningún tribunal o juez imparcial que diga y determine si efectivamente acá se está incurriendo en un problema de derechos de autor o como lo hemos visto en los otros casos se están violando otros derechos quizás mucho más importantes que los derechos de autor como la libertad de expresión la privacidad etcétera etcétera estos ejemplos muestran ¿no? que el copyright puede servir también como una herramienta como una arma de censura en internet pero estos no son los únicos casos en Latinoamérica de hecho en los últimos meses hay muchos más casos que ocupan el copyright como arma de censura un caso que recuerdo muy bien fue que el entonces competidor y precandidato presidencial de Dilma en las últimas elecciones en Brasil ocupó la excusa del derecho de autor para bajar videos críticos documentales críticos hacia su gestión hace muy poco también ocurrió algo en México ¿no? el personaje que está allí en esa foto es un político del partido verde que sale bueno de militar un poco con una pose un poco violenta ¿no? un montón de portales de internet de México subieron esta foto haciendo el correspondiente trabajo investigativo y bueno lo que hizo este personaje fue mandar gente a amenazar incluso a los periodistas de Sin Embargo para que bajaran la fotografía ¿cuál era la excusa? bueno propiedad intelectual no querían que esa fotografía estuviese publicada básicamente porque violaba los derechos de autor particularmente esta situación ¿no? de las batallas del copyright que ya hemos visto que sirven como una excusa para violar derechos humanos particularmente la libertad de expresión se hace aún más dramática con los acuerdos comerciales en el mundo básicamente bueno los acuerdos comerciales son siempre muy problemáticos pero particularmente para lo que estamos hablando hoy para el copyright hay dos cosas muy interesantes que provocan los acuerdos comerciales lo primero y lo más común es que efectivamente lo que buscan los acuerdos comerciales es aumentar el plazo del copyright ¿no? y aumentar el plazo del copyright trae una consecuencia muy obvia ¿no? que significa que hay menos dominio público entre más copyright hay menos dominio público existe cuestión que se hace mucho más dramática para países no desarrollados para países pobres porque es el dominio público donde efectivamente pueden acceder para la cultura y para el conocimiento de hecho voy a poner el ejemplo de Chile básicamente porque Chile es el país con la economía más abierta del mundo es decir que tiene más tratados de libre de comercio de todo el mundo incluso que Estados Unidos y si ustedes ven y se fijan en este diagrama en la mitad del siglo XX hay un aumento exponencial de los plazos de los derechos de autor en Chile el último plazo es 70 años de derechos de autor y fue en el 2003 respondiendo básicamente a la presión de Estados Unidos después del tratado de libre comercio que firmó con Chile donde una de las condiciones era que Chile aumentara su protección de los derechos de autor a 70 años si vemos el mapa mundial de los derechos de autor nos podemos dar cuenta cómo los tratados de libre comercio han servido como una presión para subir efectivamente los derechos de autor y afectar directamente el dominio público vean por ejemplo todos los países naranjas básicamente muestran los naranjos más oscuros el estándar de 70 años de derechos de autor que es el estándar estadounidense vean cómo el mundo se está tiñendo de ese estándar dejando atrás el estándar de la convención de Berna que era 50 años y que era el estándar mundial hasta hace algunos pocos años atrás vean el caso particular de la situación de Latinoamérica que a mí me parece mucho más dramática que en otros continentes vean particularmente el caso de México está pintado de negro porque el copyright en México son 100 años no hay vean el resto de los países no hay otro así si ya la situación es dramática con los tratados de libre comercio y el copyright la situación se hace aún más dramática con la nueva generación de los tratados de libre comercio que está muy bien representada por el TPP o el Trans-Pacific Partnerships donde por lo demás hay tres países de Latinoamérica que lo negocian México Perú y Chile ¿por qué es tan peligroso esta nueva generación de tratados de libre comercio? es porque PAN básicamente lo que hace es que está buscando particularmente Estados Unidos exportar su DMCA esta ley de derechos de autor que recién le contaba que es tan dramática porque básicamente lo que hace es hacer responsables a los intermediarios de los contenidos de internet y además no permite ninguna instancia legal de tribunales o de un juez que pueda determinar si aquí hay un problema de propiedad intelectual o si hay un problema de otros derechos humanos pero no lo que busca Estados Unidos no es solamente exportar el DMCA sino que exportar un DMCA recargado y recargado básicamente porque no solamente van a ser responsables los intermediarios por lo que hagan los usuarios de internet sino que cualquier intermediario de cualquier contenido puede ser responsable es decir no necesariamente intermediarios de internet sino que intermediarios de cualquier contenido entonces en este gran saco caben los ISPs pero también las bibliotecas pero también intranet la intranet de tu trabajo y eso va a significar un incentivo perverso para que los intermediarios para no ser considerados responsables de los derechos de autor y de violaciones a los derechos de autor vigilen la navegación y el intercambio a través de estas redes de sus usuarios por lo tanto lo que está buscando básicamente Estados Unidos es perseguir a nombre del copyright y de destruir la privacidad de todos los usuarios en muchos de los países que se está firmando entonces mucha gente dice bueno tranquila en mi país no se está negociando el TPP así que está todo bien tranquilos con eso ojo porque el TPP está marcando el estándar de las negociaciones para todos el resto de los tratados de libre comercio si hoy tu país no está en el TPP no importa una vez que esto se firme ese va a ser el estándar para que vengan por tu país y de hecho ese es uno de los grandes problemas que hoy se está discutiendo a propósito de otro tratado de libre comercio que es el TTP además estos tratados de libre comercio son en secreto y este es el gran problema para el activismo de los derechos humanos en internet las negociaciones secretas vulneran y son una amenaza a las democracias en general pero particularmente a las democracias del sur a los estados del sur porque efectivamente ya tienen ya son democracias muy débiles el secretismo de las negociaciones los hacen aún más débiles pero para nosotros los activistas además nos hace muy difícil la resistencia porque no sabemos lo que están negociando no podemos intervenir no podemos hacer advocacy tan fácil como si fueran transparentes esas negociaciones en estos últimos minutos de mi intervención y por qué decidí hablar de este tema básicamente es para invitar ¿no? a la comunidad de Wikimedia que defiende ¿no? el conocimiento libre a que por un lado uno comprenda y hagan suyo la idea de que las batallas del copyright las batallas del conocimiento libre no solamente están basadas en Estados Unidos sino que también hoy hay actualmente en los países en vías de desarrollo en los países pobres también este tipo de luchas y también es necesario que todos los capítulos de la fundación de Wikimedia puedan apoyar esas luchas y por tanto que Wikimedia en general y todos los capítulos que están presentes ¿no? en esta gran comunidad mundial digamos es que se unan ese es el llamado que se unan a la resistencia y al activismo de no solamente lo que está pasando en los países desarrollados sino también en los países de este entre comillas Global South finalmente decirles que si ustedes aman internet que estoy segura que ustedes lo hacen ¿no? estoy segura de que se unieron a Wikipedia básicamente no solamente porque aman el conocimiento abierto sino también porque aman internet como una herramienta de liberación como una herramienta de democracia para todos ustedes que aman internet tengan claro y lo vieron ¿no? con la intervención anterior ¿no? de Renata Ávila probablemente la van a ver con la intervención de Katitza en un rato más hoy día internet el peligro que tiene es que se está transformando en una herramienta de control y todo eso que nosotros habíamos soñado de una herramienta de democracia de una herramienta de libertad está siendo amenazada y está siendo amenazada desde la NSA desde el hacking team pero también a través del copyright si ustedes aman internet y creen realmente en el conocimiento libre es tiempo también de hacerles un llamado a que también sean activistas por la defensa de los derechos humanos en internet muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos